Le di mi mail, mi contraseño, un poco más y le doy. Toma la idea de mi casa y mi carro, por si acaso vivo ahí, ¿ah? Yo le digo, ¿qué fue? Y me dice, no sé qué hacer. ¡Con pujío! Me procuraba hacerlo, me procuraba hacerlo. La cobertura que hicimos nosotros, hacer cuatro programas al ángulo de dato, vino con 14 marcas vinculadas al programa. Pero sin Perú, ¿cuántas marcas te van a decir? Y creo que el impacto, yo sí creo que puede incluso afectar el impacto periodístico. Una cosa es un mundial al que sabes hace rato que no vas a ir. Al que te quedaste en la puertinita. Claro, hay un impacto incluso periodístico. No quieres verlo porque te duele, ¿no? Y esas marcas, esas stories que iban a hacer, también han impactado. ¿Qué iban? O sea, tú no ibas a ser. Pero tú no estás vinculado al demorte. Tú me has contado que se han traído. ¿Cuántos contratos se te han caído? Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad Premium de La Lengua. ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno. Eso es ahorita. Eso es lo que han hecho las redes sociales y la industria que apesta, ¿me entiendes? Y la mentira, tampoco hay mucha inversión en mentiras. Entonces, tú no puedes cuantificar tu éxito. Si pagas una pauta para que la gente vea... No puedes cuantificar tu éxito en números si eso no es real, ¿me entiendes? Entonces, vas y metes un coñazo de 150 millones de views y vas al concierto y hay 200 personas, hay algo que está raro. No me lo quiso decir, tartamudeaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar. Esto es La Lengua, auspiciado por... Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, smarter technology for all. Betson, tu sitio de apuestas online. Pongas este como, hay agüita de verdad, para que tomes y... ¡Eso! ¡Arrancamos! ¿Qué tal maestro? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? ¿Qué tal, mi hermano? Gracias por el espacio, bien, bien excelente. Gracias a ti. Vi ese osito, pero era negro, Lulapalooza. Ese es tu... Tienes como varios colores, ¿no? Está colorado ahora, se coloró. No, sí, son diferentes, tienen diferentes nombres y todo. Tiene un buen look, ¿ah? Gracias, este se llama Bombón. Tiene su bling-bling, bien marcadita las vértebras. Bueno, y tienes ahí... Es como una mochila, ¿no? Tienes cosas ahí. Te sorprendería la cantidad de espacio que hay en esos bolsos. ¿Ah, sí? Sí. Hoy estuve buceando un poco tus números, tu carrera, tu música, tu talento. Y varias cosas me venían a la cabeza que quería conversarlas. La primera era que uno de tus videos, que, bueno, me gustó mucho porque de un tiempo esa parte siento que la música está muy... No sé si la música, pero, digamos, la movida marquetera está muy obsesionada con lo viral, con lo TikTok, con lo marquetero. Y siento que hay videos que están, pues, hechos así, ¿no? Que la gente le mete ya baila así, hace el 30 así, hace la corea así. Sí. Pero este video que yo vi tuyo, me encantó, Bésame Sin Sentir. Estabas tú, tu banca, tu guitarra, y me pareció hasta valiente porque dije, este causa se ha mandado 4 o 5 minutos cantando relajado y has metido 200 no sé cuántas millones de vistas. O sea, me parece chévere porque sentía que, a propósito, de repente no, pero sentía como que decías, a mí la viralidad en este video me vale verga. Yo me voy a sentar y voy a tirar mi arte. Y la lírica y la música está bien puesta y por eso funciona tanto. ¿Lo ves así? ¿No lo ves así? Pues, es muy bonito canciones como esa. Esa canción tiene una historia muy particular porque esa canción la saqué en 2018, pero realmente la canción la saqué en 2015, cuando tenía 16 años. Entonces tardé como 3 años en sacarle un video. Ya fue cuando empecé a trabajar con la disquera que me dijeron como que esta canción tiene un crecimiento súper loco y en un canal que ni siquiera es tuyo. Deberíamos volverla a sacar en tu canal y con un video oficial. Y yo, bueno, perfecto. Y literalmente la idea fue como que vamos a hacer algo que ese video costó como nada. Nada. El estudio lo hacía. Nada. Y lo que te pueda poner de gel libre. 500 dólares al que dando la cámara. Así es. Nada, nada, nada. Y también hay otra canción como Cafone, que también es una canción súper orgánica. Pero ahí siento que eres más valiente todavía porque está en un claro oscuro. O sea, yo me tuve que imaginar la mitad del video. Era mi casa. Esa es mi habitación. Ahí dormía yo. Ese es mi cuarto. Y no se ve mucho porque tú y no sé si es tu novia o una chica. Era mi novia. Tu novia. Se siente, se siente. Vayan a ver el video para que entiendan lo que decimos. Pero se ve algo como, o sea, yo decía en qué momento abren la toma o ponen una luz o algo. Pero todo el video es así y me parece paja porque es como, yo no estoy pensando en los numeritos. Así se cuenta la historia y después entendí, googleé la palabra Cafone y me pareció una descripción hermosa. Ese gesto de pasar las llamas de los dedos entre el pelo y la cabeza que uno ama. Cariñito, cariñito. Cariñito en el cabello. Bonito, ¿no? Piojito le dirían en México también. Acá también le decimos piojito, sí. Cafone es una palabra... Portuguesa. O sea, brasileña pues. Manja. Bien, ¿ah? Porque me gusta que no hay... Yo sé que ahora veo un montón de músicos, que no está mal tampoco, ¿no? Pero es la megaproducción. Y tú dices, claro, tienes 80 millones de vistas, pero... Ah, se me has gastado, pues casi casi has esquilado un avión. Que también es válido, pero había una cosa orgánica muy rescatable ahí. Sí, yo creo que en ese momento era porque no había más nada, pues realmente. No era con pretensión de yo voy a mostrarle a la gente que con poco presupuesto se puede hacer algo grande, ¿no? Es que no había nada de presupuesto, no había nada de herramientas, solamente había muchas ganas. Y un equipo muy comprometido con hacer algo de todo corazón. Esa canción fue grabada en una computadora de las que entregaba el gobierno, que tenían un sistema operativo casi que copiado de Linux. O sea, totalmente con el programa de grabación más arcaico que te puedas imaginar, que se llama Cool Edit, pero no sé. Hay muchas conclusiones dentro de estos proyectos porque al final creo que dicen como que lo que más importa dentro de la música ni siquiera es la producción detrás. Aunque cada factor, cada elemento tiene un papel importante, lo más importante es que conecte con la gente. Entonces, si la canción que tú estás cantando habla de pingüinos o habla de un cambio existencial loquísimo, pero conecta con la gente, entonces ya tiene la magia. Claro, se siente. Hablando de lo que acabas de decir del gobierno, y bueno, también lo veía, ¿no? Hay una situación muy particular con Venezuela. Yo estaba en Venezuela hace como 20 años, tal vez era otra realidad. Probablemente cuando tú recién estabas por nacer o ahí nomás. ¿Tú sientes que debido a la migración venezolana en tantos lugares de Latinoamérica, esos migrantes casi casi llevan y difunden tu música como un mensaje? O sea, porque yo digo, claro, ahora ves venezolanos, aquí hay muchísimos, en México, llegan a Argentina, Ecuador, entonces yo digo, claro, esa gente lleva su música de Venezuela y hace que, no sé si es un marketing indirecto, pero de alguna manera sí, ¿no? Obvio, yo siempre hablo de esto con mis colegas y con la gente. El éxodo, aunque bien ha sido una situación muy lamentable para muchas personas y muy desafortunada, en la que personas atravesando las fronteras van caminando de país a país, o sea, recorren desde Venezuela hasta Perú caminando y siguen bajando hasta Chile caminando. Y a pesar de que sí han pasado cosas súper terribles con esto de la migración, también se ha proliferado nuestra cultura, también se ha difundido nuestra jerga, nuestra gastronomía, nuestra forma de hablar, nuestra forma de joder entre nosotros, disculpa la mala palabra, como que... Métela acá, por favor, somos fans de las malas palabras. Nuestra música, ¿me entiendes? No te sientas prohibido. Nuestra música, entonces sí, por supuesto, o sea, como todo, creo que eso ha pasado con todos los países, todos los países han tenido un momento en donde ha habido un éxodo masivo, pero Venezuela siempre fue un país que recibía gente de todas partes. En los 80 Venezuela recibió a muchísimos peruanos que se iban en la época de Alan, en la época del terrorismo. Nunca nos había tocado la necesidad de emigrar porque Venezuela viene sabido que es una tierra rica, rica, rica en todos los aspectos y mágica. Entonces, bueno, lo bueno de esta situación es que hemos aprendido también a sobrevivir, más allá de las adversidades, hemos aprendido a llevar lo nuestro a otra frontera y también a ser agradecidos también porque mucha gente de repente estaba en una situación de confort dentro de su propio país y ahora que estás en otro país y tienes que trabajar el triple para ganarte lo tuyo y tienes que echarle más que los demás para poder ganarte un puesto, pues tienes que ser muy honrado, muy humilde y muy paciente para poder hacerlo. Entonces tienes que ser agradecido con que por lo menos tienes la oportunidad. Aquí pasa mucho que llega gente que tiene un currículum increíble, profesionales, y que terminan haciendo trabajos de repente para los que están hiper super calificados, pero no hay otra por la necesidad, ¿no? Y a mí me rompe un poco el corazón eso porque incluso creo que es momento de no solo retribuir a lo que en algún momento Venezuela hizo por nosotros, sino porque no tiene mucho sentido estar diciendo... Hace como unos meses había acá una movida de... Un venezolano que llega le quita un trabajo a un peruano. Y yo decía, si tú eres ese peruano y tú sientes que te quita un trabajo una persona que viene caminando desde un país del norte con un montón de problemas y esa persona te quita el trabajo, no es culpa de esa persona, es culpa tuya que qué estarás haciendo mal, ¿no? O sea, no puedes recibir... Es culpa de tu trabajo, pues, al final. Pero más que eso, mi hermano, yo creo que, como siempre digo, tenemos más similitudes que diferencias. O sea, y es más lo que logramos juntos también, ¿me entiendes? Al final incluso la migración masiva, sea de venezolanos, de mexicanos, en cualquier país que sea, contribuya a la economía de ese país. Y a la cultura, ¿no? Ese mezquizaje es bonito, se generan cosas nuevas, ¿no? Otra cosa que me parece chévere, quería preguntarte, ¿tú sientes que de alguna manera tu generación ha contribuido, habiendo nacido en una época tan complicada en la historia de tu país, a que las disqueras, a que las estrategias musicales se vuelvan a fijar en Venezuela? Yo siento que sí. Siento que a partir de ti y de otros colegas tuyos en Venezuela que han empezado sobre todo con la música urbana, a decir, ah, sí, este país ha tenido complicaciones políticas, pero este chico, este otro, esta chica, esta... Entonces hay una generación que deben decir, ok, yo estoy trayendo también, no solamente es que me he ido a tener éxito afuera, sino que estoy trayendo agua para mi molino y apoyando a mi país de alguna manera. ¿Lo sientes así? No, estoy seguro de eso, estoy completamente seguro. Y no fue algo como que... ¿Buscado? No, fue completamente un plan de Dios, le digo yo, porque todo se dio de una manera muy bonita. Venezuela, y creo que todo sucede como tiene que suceder. Literalmente como que había una escena completamente muerta a nivel de industria en Venezuela. No había ningún tipo de plataforma digital, no había ningún tipo de apoyo... Apoyo gubernamental. General, gubernamental, empresarial... Solo había internet. Lo único que había era internet, mi hermano. Entonces, no sé, una movida como la del rap, como la que empezó en aquellos tiempos... Cáncer Vero. Cáncer Vero, Enciclopedia, Venezuela Subterránea, Tres Dueños. O sea, muchísima gente de la escena del rap como que trató de crear una movida completamente orgánica que no tenía nada que ver con pagar payola, ni sonar en las radios, ni estar en la televisión, que un grupo muy sectorizado de artistas lograron como ese podio, como lo fue Chino y Nacho, que tuvieron un éxito global, o Servando y Florentino, o Franco de Vita, o qué sé yo, los Cadillacs en algún momento también. Hubo de todo. Pero desde el otro lado de la pantalla también había mucha gente que estaba en otra realidad buscando un puesto y que tenía muchísimo talento y como que esta escena del rap nos dejó como esa inspiración desde Cáncer Vero, como que él siempre lo decía, como que falta mucha industria, falta mucho movimiento. Vamos a juntarnos. Que nosotros mismos traigamos la industria para acá. Y yo no creo que él ni siquiera hablaba de rap en ese momento, él hablaba de industria venezolana, de música. Y ahora tratamos como de seguir ese legado literalmente utilizando el internet como herramienta, dejando en claro que simplemente hay que conectar con la juventud y que la juventud conecte contigo y ver como tu proyecto lo puedes llevar más allá y así inspirar a todas las personas de tu país. Yo creo que eso se trata al final. Se trata de conectar. Y bueno, claramente lo que tú has hecho es conectar. Es increíble. Yo leía tu historia de cantar villancicos a llevar tu música por todo Latinoamérica, por todo el mundo. Debe ser una locura cuando volteas y dices el Fernando que era cuando tenía, no sé, cinco años o cuando tenías nueve y aprendiste a tocar la guitarra y compusiste tu primera canción. Debe ser una cosa súper chévere, ¿no? Debes sentirte ahí como un... No sé si la palabra es orgullo, pero debe haber ahí una sensación de validación muy fuerte. Es hermoso, claro. Y falta mucho. Todavía me siento como que estoy todavía empezando. 23, ¿no? Sí, tengo 23, pero ya tengo 10 años desde la primera vez que subí una canción en internet. Entonces es como que... Pero todavía me siento como que me falta mucho. Si tengo 23, todavía siento como que tengo el mundo por comerme todavía. Tengo mucho que aprender, tengo mucho que crecer, mucho que evolucionar. Me siento agradecido de poder ser una puerta más de un millón de puertas más que estamos abriendo para otras personas también. Y en una pregunta tal vez un poco más personal, ¿de dónde te viene esa madurez? Papá, mamá, familia, porque yo cuando entrevisto a gente más joven que yo que cada vez es más porque cada vez estoy más viejo, me pasa que digo... Trato de ponerme yo en esa edad cuando yo tenía 23 o cuando yo tenía 19. ¿Cuántos años tienes, hermano? 37, hermano. Ok, ok, ok. No, pues está bien, está bien, está bien. Estamos ahí, estamos ahí. Está firme. Pero claro, cuando digo yo tenía 23, yo me acuerdo a los 23 era una persona, por no decir un completo estúpido. Entonces, ¿de dónde te viene esa sensación que se percibe, que la he visto en tus entrevistas escritas, o las que te han hecho, o las he visto en tus entrevistas también en video, incluso en tu música, que se te siente, no sé, plantado, como una madurez. No sé si es porque te han pasado cosas fuertes, o porque sencillamente alguien en tu familia te guió. Pues, yo creo que un cúmulo de todo. Yo digo que uno no es los años que vive, sino lo que vive en esos años. Entonces, la experiencia, sí, supongo. También como que yo creo mucho en el tema de los espíritus, y que adentro hay algo que anima esto, que es el cuerpo. Ah, sí. Y creo que ese algo que está dentro de este cuerpo, pues seguramente tiene algo claro de más allá, ¿me entiendes? Pero, no sé, mi mamá, yo vengo de una familia de mujeres guerreras muy cultas, de personas que trabajaron mucho por ganarse su estabilidad económica y familiar. En Mérida, ¿no? Sí, mi familia materna siempre fue una familia muy trabajadora, muy culta, pero culta de los que no venían de la cultura y, ¿sabes? Se esforzaron por volverse personas cultas. Entonces, entonces sí tengo como que, no tengo por qué reprochar como que nada de eso porque de ahí tengo mucha riqueza. ¿A qué se dedicaba tu mamá? ¿Cuál era el tema en tu familia cuando me dices que eran mujeres así, luchadoras? No, imagínate, mi abuela era profesora de la universidad, mi tía abuela era gestora en un banco, mi mamá es abogada, mi bisabuela era suami de yoga espiritual directamente de la India, entonces no sé. Suami son los que son arriba de la escala de la, claro, maestro, maestro de la meditación. Suami significa amo de ti, mi hija. Así es, sí. Ese significa suami, sí, sí, mi abuela venía de la sagrada orden de los suami en Nepal, allá en la India, entonces. Tu abuela, la que mencionas constantemente en tu carrera, ¿qué es? No, esa es su hija. Ah, ok. Es la hija de mi bisabuela. Si quieres cambiar dólares a soles o soles a dólares, Cambista es la manera más económica y segura de cambiar tu dinero. Bájate la app en tu dispositivo móvil o entra a la web. Ingresa el código de descuento LA LENGUA y obtenga un tipo de cambio preferencial en todas tus transacciones. Recuerda que por cambiar en Cambista accedes a descuentos exclusivos en tus tiendas favoritas. Solo debes iniciar sesión e ir a la sección de beneficios. Gracias Cambista por estar con LA LENGUA. Ok, claro, ella fallece un 18 de abril y para ti es una fecha, bueno, le pones el nombre a uno de tus discos y es como una fecha importantísima ahí, la tienes tatuada incluso, ¿no? Sí, como te digo, lo que hablamos de las experiencias, yo creo que ese día cambió mucho mi forma de pensar y ese día, a lo mejor, como te digo, Dios siempre tiene sus planes locos. Para mí que ese día Dios sembró una semilla en mí que dijo como que, bueno, ahora empieza tu camino. Con esta partida tú vas a empezar a entender un montón de cosas. ¿Qué edad tenías ahí? 14, recién cumplido, te había cumplido 14 cuatro días antes. Es una jodida para dejar ir a alguien que tienes como influencia, ¿no? O sea, eres todavía chico, todavía eres un puber que está entrando a la adolescencia. Sí, me hubiese gustado tenerla más. Exacto, eso es lo jodido de la pérdida, ¿no? No la pérdida, sino pensar en cuánto pudiste haber aprovechado más. Es muy complicado gestionar la pérdida. Creo que la pérdida de los abuelos, además, en condiciones normales, sin eventos trágicos, es la primera que un niño o que una niña vive y es lo primero que hace que entiendas lo que es la muerte, ¿no? Esa persona que generalmente, aparte de los abuelos, tienen esta cosa mucho más engreidora, mucho más cariñosa, mucho más de piojito que los padres. Es menos dictatorial que un papá. No es tan autoritario y cuando los pierdes, una parte de ti muere, ¿no? Y la aprendes a vivir y no vuelve más. Sí, te tienes que resignar, pero también es como que eres un niño y si tienes un tipo de pérdida así cuando eres niño, un hermano, una mamá, un padre, una abuela, un abuelo, pega distinto porque cuando creces dices, oye, ahora que soy un adulto consciente con criterio, pensamiento, sueños, dudas, qué sé yo, soy una persona adulta con la que puedo entablar una conversación y que puede recibir una guía, no tengo a esta persona que de repente en este momento hubiese sido, necesitaría, en lo que yo estoy viviendo esa persona tuviese posgrado, ¿me entiendes? Me estaría dando el súper consejo que necesito. Entonces, pero uno lo siente, uno siente esos consejos a veces en la mente de uno. Chévere, chévere, tengo ese celado espiritual y de alguna manera lo manejes así. Hay algo con el TikTok, con Instagram, con, bueno, obviamente Spotify, YouTube, plataformas donde te va muy bien. ¿Tú sientes, fuera de la humildad y modestia que sé que tienes, que tienes magnetismo? Sí, claro. Sí, como un imán. Sí. Sí. ¿Pero en qué aspecto? Sí, en todos los aspectos. Yo creo que, eso te iba a decir, porque a veces uno pega con un artista no necesariamente porque tiene una gran capacidad vocal o que tiene una gran capacidad musical, sino porque estás viendo un tipo ahí. Yo siempre digo, la cámara detecta si tú eres auténtico o no lo eres. A mí me pega la autenticidad. Hay gente que de repente no, pero claro, yo te veía a ti ahora con la guitarra en este video y me pegaba. Entonces decía, la conciencia del magnetismo te puede llevar muy arriba. También te puede llevar a lugares oscuros, pero... Claro, hay diferentes tipos de magnetismo también, ¿me entiendes? Hay magnetismo de una persona que tú la ves y automáticamente cuando tú la ves atrae demasiado, llama mucho la atención. En mi caso, yo siento que cuando yo abro la boca empiezo a ser magnético porque las personas, genero intriga en las personas cuando me escuchan hablar o cuando me escuchan cantar también. Entonces, yo digo que sí, como que el poder de la comunicación es mi herramienta de magnetismo. Porque tal vez, o sea, uno te ve de repente caminando, te ve en una sala, en una fiesta, en una reunión y eres más perfil bajo de lo que se puede ver. Pero claro, hablas, gesticulas, ya te pones a cantar. Exacto. Y el esposo es como una cara de sorpresa. Así es. Exacto. Cuando hay mucha gente que no conozco... Sí, te imagino en una esquina tomando otra. Soy un poco más receloso, más hasta autista en ese aspecto. ¿Cómo se maneja una fama o éxito musical donde la gente dice, no sé, pues tu amigo de toda la vida te dice, oh, Fer, vamos a una reunión. Seguramente no te dicen ni siquiera micro, micro TDAH, sino te dicen Fer, Fernando. Vamos acá a una reunión, no sé, estás en Caracas, acá en Miranda, hay una reunión. Vamos. Y tú dices, quiero ir como Fer, pero voy a abrir la puerta y voy a hacer micro TDAH. ¿Cómo se maneja esa dualidad un poco de saber que la gente te va a sacar y te va a querer tal vez algo de ese personaje que han visto en su móvil, pero tú quieres ir como Fer y quieres cagarte de risa un rato con tus patas? Ah, bueno, hay momentos para todo. Yo creo que cuando tú inicias este camino, ¿para qué te metiste a ser artista? ¿Me entiendes? Esto es parte de eso. Estás expuesto toda tu vida. Así es. Y lo que vivo yo es un ápice para lo que puede vivir una celebridad heavy, heavy como un Kanye West, no sé, un Kardashian. Sí, ahorita. O sea, una gente que no pueda ni salir de su casa porque hay siete tipos disparando metralletas con su cámara, entonces es fuerte. Pero no, yo, al final Fer es el que maneja micro, entonces no importa. Es la misma persona. Es Fer. Lo único es que casi siempre estás trabajando. Pero tu trabajo es cool, ¿tu trabajo cuál es? Tu trabajo es hacer música para la gente, conectar, inspirar y tomate fotos y manda saludos. Es parte de tu trabajo. Y hacer el arte y transformar las emociones negativas en algo bonito para los demás. Qué bonito que lo veas así. Efectivamente, parte del trabajo es todo lo que no pasa encima de un escenario o una tarima, ¿no? Y hay que verlo de esa manera porque finalmente hay que agradecer, ¿no? Claro, el trabajo es inicialmente interno. Ese es el trabajo. En cuanto a música, leí una entrevista tuya algo que me pareció muy chévere que era que también lo conversé con Jace, con quien has venido, amigo mío también, que era esta idea de en el freestyle uno compite, quieras o no. Estás rapeando y tienes que pegarle al otro y finalmente hay tres jurados que van a decir ok, ganó él, ganó él. Eso debe generar estrés, debe generar competitividad que no necesariamente saca lo mejor. En cambio, cuando uno se va hacia la música, agarra el micro y fluye. Yo te veo en un escenario y siento que fluye. Entrás con tu mochila, después entras con tu celular, estás relajado, pareciera que fuera la sala de tu casa. Claro. ¿Cómo has manejado esa dualidad de esos dos mundos donde te has movido tan bien y donde intuyo te queda mejor el tema de la música que el freestyle? No, pues yo freestyleo todos los días. Compitiendo, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que yo tenía un sueño dentro de las batallas. El freestyle no es batallar. Hay batallas de freestyle, pero el freestyle es un arte. El freestyle es un arte de expresión que es bellísimo aparte y es un don. Como el sonido de la salsa, ¿no? Que cada día se masifica más y cada día más gente puede hacerlo, pero sigue siendo inusual. No es tan normal eso a nivel cognitivo de agarrar un montón de palabras al azar y hacerlas rimar en un momento ¡pum! con una pista. Eso es especial. Entonces, eso es lo que a mí me enamoró cuando yo tenía 13 años del freestyle que yo podía hacerlo y que me estaba volviendo bueno. Ya después las batallas son otra cosa porque ya entra el ego y en el ego el ego es lo que tú quieres complacer. Tú quieres llenar tu ego y decir ¡gané, güey! ¡gané! ¿y eso representa qué? Que soy el mejor hoy o que soy el mejor en esta zona o que soy mejor que tú o que soy el mejor en esta cosa exacto o que soy mejor que tú o si es una nacional que soy el mejor del país cada vez inflando más el ego y el ego y el ego y así como sube cae durísimo porque cuando pierdes una primera ronda luego de ser el king y de lo de barro y todo el mundo te juzga y eres de 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 personalidad frágil y esos comentarios te hieren te puede tumbar te puede joder a mí como que no me nunca me lo tomé así sí me dolía perder porque yo yo sentía que yo le ponía mucho cariño y que había gente que era más tramposa y yo sí le ponía como que ¡ah! como a todo lo que yo hago yo le meto a todo así mi 100% me empecé a dar cuenta del desgaste yo dije bueno pero acabo de generar mil dólares en Google AdSense aquí con mi propio canal de YouTube desde mi casa sentado haciendo canciones sin pegarle a nadie tranquilito sin viajar es que esa es la parte bonita que ves el video pero detrás de eso hay viajes el hotel la casa de no sé quién o dormir en la calle o viajar no sé cuántas horas solamente para perder en una primera ronda y devolverte para tu casa duro o sea es mucha entrega y a veces muy poca recompensa o sea tienes que nadar y nadar y nadar y yo admiro mucho yo conozco muchos hermanos que ahorita son Letra es mi hermano Chang es mi hermano Lancer es mi hermano los tres son campeones nacionales de Red Bull y ahorita es que están como que teniendo su mejor estabilidad económica entonces cuánto tuvieron que nadar en la escena del freestyle para poder estar bien 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 y el camino como músico sientes que es más amigable no es diferente es diferente es diferente solo que yo me estaba yendo bien ya en una mientras estaba haciendo la otra siempre hice las dos al mismo tiempo pero ya cuando vi que había un montón de personas que estaban coreando una canción mía 700 600 personas vueltas locas viéndome yo dije no pues no puede ser aquí está pasando algo yo voy a meterme aquí este siempre ha sido mi sueño ¿cuál sentiste que fue tu canción que dijiste wow logré el sueño de que tenía nueve años que la la que dijiste la pegué la saqué de la estadio ¿en qué año fue que canción te acuerdas? es que son diferentes momentos he sentido eso en diferentes escalas ¿si me entiendes? como que yo vengo de tener de cero a mi primera canción tuvo 80 visitas en una semana y yo las conté y cuando vi las 80 visitas dije no puedo creer que 80 personas se metieron a este video no tiene ni sentido que chévere que lo hayas visto en positivo y no en negativo claro eso es ahorita eso es lo que han hecho las redes sociales y la industria que apesta ¿me entiendes? y la mentira porque mucha inversión en mentiras entonces tú no puedes cuantificar tu éxito si pagas una pauta para que la gente vea no puedes cuantificar tu éxito en números si eso no es real ¿me entiendes? entonces vas y metes un coñazo de 150 millones de views y vas al concierto y hay 200 personas hay algo que está raro pero publicidad digital se llama no me enfoco tanto en eso hubo un momento en donde me empecé a enfocarme mucho en eso porque empecé a ver números que nunca había visto y aparte tu generación sin ánimo de menospreciar a la generación porque no es jamás mi idea pero si es una generación que ha crecido en los números o sea mucha gente de 20 y pocos está viendo si es que consideran que un reel es exitoso si tuvo tantos miles no es exitoso y bueno nos pasa hasta la mitad normal que está viendo youtube hasta tú cuantificas el éxito de un video en cuanto a su viralización se trate entonces es demasiado extraño pero antes cuando youtube estaba que nosotros estábamos nosotros somos chicos que experimentamos youtube con todos sus cambios era todo orgánico yo vi 100 mil views orgánicos un millón de views orgánicos y yo no lo podía entender pero ya cuando estamos hablando de 100 millones de reproducciones que estamos hablando que se yo te vi creo que fue mi primera canción con 100 millones ahí hay demasiados factores ahí hay una disquera detrás ahí hay gente que pagó dinero para que se sonara en radio ahí hay de todo ahí hay movimiento ahí hay toda una maquinaria detrás también pasa con canciones como cafone que no hay nada de nada de absolutamente nada y tienen también que la hice yo en mi casa tranquilo exacto pero son son lo mismo pero diferentes si me entiendes perfectamente yo estoy alucinado porque no sé cómo manejaría ese tema de números si yo fuera un músico porque hasta el tratamiento de youtube es particular eso que tú dices es muy sensato hay gente que mete millones y después lo ves en un concierto y dices ¿dónde están esos millones? y imagino que tiene que ver con una industria que está financiando silenciosamente capitalista es una industria capitalista y no tienes que basar tu éxito en eso o sea eso es lo que yo aprendí yo tengo muchas canciones te lo puedo decir con la base del mundo tengo varias canciones con cientos de millones de views y no me siento la super ultra mega verga detrás de eso ¿me entiendes? digo ajá ¿dónde está mi éxito real? en la gente que va a comprar la entrada a verme ahí es donde yo estoy calculando el verdadero éxito ¿cuántos son los que se tatuaron una canción mía? los que llevan una camisa mía o que la crearon o que me llevaron un presente o que hicieron una cola o que están llorando o que que se conmueven y conectan contigo ¿no? que es lo que importa ¿me entiendes? no importa más nada no importa si Bad Bunny tiene tres billones en una semana o o si lo que más está pegando es el dembow no, no, no haz lo que tú quieras hacer porque yo también lo he pensado lo digo es en base a mi experiencia imagino aparte con veintipocos yo también lo he pensado como que ay ¿será? y eso en donde me posiciona y será que ahora estoy aquí o ahora estoy aquí abajo estoy en el medio estoy ¿dónde estoy? vívete tu proceso vacílate vacílate el millón vacílate los cincuenta vacílate los cien mil y mientras tu ego sea tu aliado todo bien vacílate las cincuenta personas en tu primer concierto vacílate las en estos días le decía un panita mío bro estuve en Chile y estaba en un teatro y me encantó estaba en el teatro caupolicano habían como tres mil personas y brutal todo me sentí increíble pero todavía me quedaba un espacito arriba en las barras en las gradas de arriba y yo chamo yo quería o sea no puedo cambiar de venue la próxima vez que venga si no hago este otra vez y lo lleno hasta que no quepa más nadie me dice brother muy bonito eso pero no pienses en lo que falta piensa en lo que tienes y que antes no había y me hizo pensar así como que chamo es verdad es un concepto más judista de la vida es más amigable con lo que tienes y valorar el hoy pues no que a veces uno está viviendo el futuro y está volviendo locos y con la ansiedad elijo quedarme a pesar de que yo también me muevo dentro de la escena mainstream y que también yo también tengo que trabajar y hacer bailes de tiktok y hacer mis estrategias y hago música comercial y hay música que funciona para las discotecas como prefiero arraigarme más a la idea de ser el artista que fluye y que hace la música que quiere cuando quiere y la música que tiene que hacer cuando la tiene que hacer eso que has dicho me parece muy interesante porque tú eres perfectamente consciente de eso yo tenía yo cuando era más chico voy a contar una historia un poco para poner en contexto yo tenía un amigo que era para mí el mejor mago del Perú yo soy mago y su amigo también era mago me encanta eso y yo le decía Robert tú eres el mejor del Perú pero él tenía un rollo con ser el mago underground ¿te consideras mago o ilusionista? mago mago wow sí creo que el ilusionismo tiene que ver con grandes ilusiones con cosas como cajas trampas exacto no es tanto lo que a mí me gusta a mí me gusta sorprender aquí cerquita y yo le decía tú eres el mejor pero él tenía este rollo de yo siempre tengo que ser el mago underground el que ponga su música yo le decía acá deberías poner una canción de los Rolling Stones y pegarla arriba con la mesa levitando un performance él quería hacer un show y él quería no quiero poner esta música del violín y yo le decía da la puta madre el violín pero necesitas conectar con ese huevón que no va a haber que está aburrido exacto que no va a haber un mago que simplemente va a haber un artista pero de pronto le pusiste la música le tocaste una tecla más tu talento y tuve años esta discusión con él ahora le va bien pero siento que nunca como que le hacía asco a lo comercial yo siempre le decía lo comercial no tiene que estar reñido con lo artístico si tú los mezclas los dos eso está de la puta madre tal cual entonces siento que ahora con lo que acabas de decir me hiciste recordar ese momento y yo decía claro él sabe que hace una canción que la va a pegar en TikTok va a meter el bailecito va a hacer el challenge derecha, izquierda, izquierda, derecha puede funcionar como no como no pero también vas a escribir una canción como Cafune que te sale el corazón y que dices esta de repente es más romántica y que puede funcionar como no pero está bien que puedas hacer las dos y no por eso sentir que estás castigando tu esencia ¿no? hay gente que está esperando a las dos versiones y lo que tú tienes que hacer es disfrutártelas las dos porque si estoy haciendo música comercial y estoy sufriendo como que estoy obligado a hacer algo que no me gusta o estoy haciendo el otro tipo de música más orgánica y digo ah no me sale la música comercial quisiera hacer la otra estás saboteándote a ti mismo te lo digo por o sea lo digo literalmente por experiencia ahora mismo estoy más estoy más pensando como el micro TDAH que no tenía las disqueras ni nada de eso sino pero ahora con el equipo detrás sino pienso como que la canción que más va a conectar con la gente es la canción que salga de la idea más genuina y así será cuando hice la canción con el tren que se llama el tren con Mike Towers cuando hicimos nueve teníamos dos canciones planificadas para él de súper comerciales las más comerciales y ninguna de las dos canciones le dio no estaba súper hermético y yo ya resignado en el estudio como que bro el pana vino que loco bueno nada por lo menos vino y escuchó la música se me ocurre una idea de una canción que yo escribí en cuarentena en una situación chimba fea llorando en mi habitación y dije bro y ya la había regrabado ya estaba súper pro sonaba dura y le digo bro tengo esta canción y no para que te montes que fue lo más loco que le dije no quiero que te montes quiero que la escuchen y me des tu opinión porque siento que tiene algo y la escucha y llama a una amiga venezolana para mostrársela y tal y la amiga venezolana como que le dice si, si me dice bro vamos a darle en esa misma y yo miércoles no tiene sentido o sea la canción que más sentimiento real porque la canción que viene desde la influencia artística es la que conectó y no desde lo plástico desde lo plástico así es que hay de todo hay hits plásticos y hay hits pero es lo que te digo o sea al final música es música y años sobran para hacer música entonces no estoy preocupado pero creo que mientras tú estés siempre consciente de esto y no sea un conflicto para ti el proceso creativo y la curva de aprendizaje es infinita en cambio si fuera como este amigo que te digo si estarías tal vez un poco autocensurándote cuando te quiera salir un impulso y digas no no eso es muy comercial tengo que ir de nuevo a mi barcito con mis cuatro personas porque yo me disfruto ambos también yo a mi me encanta escuchar My Sweet Lord de George Harrison en mi carro mientras voy pensando sobre la vida pero también me perreo hasta abajo en una discoteca escuchando el Alfa o el Bone como cualquier persona así es entonces eso es lo que lo que también trato de demostrarle a la gente por eso es que si escuchas a MicroTDH te estás escuchando a ti mismo también porque es cualquier persona llévate la Yoga Slim 7i que Lenovo tiene para ti aprovecha el Cyber Lenovo tenemos un cupón de descuento exclusivo para ti aplicando el código Cyber100 además seis cuotas sin intereses y envío gratis qué sencillo es comprar en Lenovo.com y ya bueno te presentas ahora en Perú para que la exposición un espacio bonito un espacio céntrico acá en la capital primera vez que vienes al Perú qué onda cómo lo has percibido no vienes en el mes más bonito a nivel clima te lo debo decir panza de burro frío está todo gris te dije sí ah pero yo entendí y me gustó ¿me podrías explicar por qué estamos en este clima? un amigo me dijo que siempre está gris en Perú por la condensación de nubes debido al polvo del desierto apunta esa huevada que cuando la gente me diría cuál es el clima en tu país voy a decir lo que me acaba de decir mi causa porque yo siempre digo puta porque no hay sol pero eso que has dicho tú es una cosa técnica hermosa hermano podrías escribir una canción a mí me gusta mucho retener información me gusta mucho lo que he visto me gusta mucho que tengan la playita aquí cerquita Barranco Barranco Miraflores Chorrillos todo eso conecta con la costa sí todo eso es la costa y sigue y sigues hacia el sur te puedes ir hasta bueno Punta Hermosa San Bartolo te vas más allá hacia Cañete ya Perú es bastante grande sí somos el único país en Sudamérica que su capital mira el mar entonces eso es algo que yo por lo menos valoro muchísimo los únicos en Latinoamérica cuya capital da palmar cuya capital da palmar wow o sea Montevideo tiene el río de la plata pero no es el mar es verdad y después Santiago está un poco más metido y te pones a pensar Argentina tiene el río normal así es ok 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 digamos capital Costa Rica claro más arriba pero es una isla claro no yo me refería más en Sudamérica porque arriba sí hay algunos más bueno Panamá mismo pero en Sudamérica de los 10 países es creo el único y además hay algo de que yo siento que recién nos hemos enganchado con el mar antes esta ciudad estaba construida de espaldas al mar mirábamos al acantilado casi como con desdén ok y ahora más bien vemos al mar anda cómprate un lugar al mar precio es una locura o sea claro y porque es el mar pues no o sea algo te da y la comida la comida está brutal ya te castigaste bien o no todavía me falta más pero ya le di ya le di un chaufa que estuvo bien bueno quiero comerme una causa o sea no me gustó la causa fría yo me la comí hace mucho tiempo quiero verla caliente para ver qué onda darle una segunda oportunidad para ver qué tal ahora te voy entrando con un crepe ignoranteando ignoranciando pero es rico es rico con la mayor ignorancia del mundo me comí ese crepe y aparte los 23 uno puede comerse cosas y no pasa nada yo me como eso y mano lo tengo que botar por partes en 3 días no lo recomiendo igual no es bueno comer azúcar y a nivel musical ¿qué vas a hacer ahora? presentas 9 cuéntame un poco sobre esa movida más actual estamos ahora mismo en una etapa muy bonita presentando el Tour Mundial estamos ya desde hace rato en varias fechas de lo que es el 9 World Tour ahorita le toca a Perú a Lima, Perú el 16 de este mes 16 de julio el sábado sábado esto sale el lunes así que esto fue hace dos días donde la rompió micro yo me adelanto el futuro ya la rompió la gente vibró la han tirado hasta sosténes y todo tipo fue una locura fue una locura y se llenó así es estamos hablando acá en el futuro sobre el pasado el parque de la exposición explotó de alegría gente como te tiraba cosas hermano que lindo sí, sí no, no me tiraron hasta una bandera de Puerto Rico no tiene que sentir no, no estamos muy felices porque ya anunciamos el segundo lote de fechas que es en Estados Unidos ya tenemos todo lo que van a ser las fechas de Estados Unidos estoy trabajando en en la idea creativa de mi próximo disco tengo mucho rato como que ya mermando en lo que la parte creativa se refiere todo lo que va a ser ese disco ya tengo todo prácticamente aquí primero escribes o haces música a la vez como es tu proceso creativo no, en este caso estoy escribiendo el proceso creativo del disco más no la música por previsiones porque vengo saliendo de un álbum cuyo concepto visual y creativo vino después de tener la música ahora que al revés exacto como vi lo que a nivel logístico significa tener eso después ya quiero como que partir de una vez antes de tener la música con qué quiero ir entonces ya tengo hasta el color y con el color del álbum ya tengo el color de la música hay personas que cuando hacen un proceso creativo no saben por dónde empezar yo siempre digo para mí cuando empiezo algo no sé cuando empecé este proyecto nombre color y si puedes luego es como que a partir de ahí florecen un montón de ideas más que si no le pones el nombre no tiene personalidad no sabes por dónde va cómo piensa cómo camina pues no tengo un nombre pero tiene cara de algo es una aproximación cercana entonces si ya tengo el concepto ya tengo el modelo creativo ya tengo el color que también es algo importante ya tengo la paleta de colores entonces ya puedo proceder tanto con la música si ya tengo eso puedo proceder con la música y si tengo la música puedo proceder con el nombre al final o sea puedo ah ok tú te llamas así porque tienes esta música y tienes esta estética chévere todavía no lo no lo he bautizado pero es la primera vez que lo estoy haciéndose pues diferente no he sacado muchos álbumes así con la mejor organización del mundo solamente inefable que fue hecho por mis manos literal cuando no había nada y fue mi primer álbum oficial que saqué a plataforma por mi cuenta y ahora nueve que vendría siendo mi segundo álbum oficial oficial tengo varios que nunca salieron en plataformas pero yo les llamo como los primeros álbumes oficiales oficiales con todas las de la ley sí oficiales jurídicamente hablando cuál es tu plataforma digital favorita con la que te llevas mejor con la que dices esta me gusta esta no tanto por ahí que estar es porfe la que más te gusta es que no uso más soundcloud a veces pero no 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 escucho música en otro lado y mi aplicación files app tengo una aplicación en donde pues me llega me llega el air drop no sé si tienes iphone pero sí me llegan los air drop y puedo escuchar los mp3 por files app files app si se te ocurre una idea estás caminando por la calle manejando abres bloc de notas y la guardas ahí sí tengo aquí pensamientos tengo déjame ver creo que puedo tener incluso algo de a ver déjame ver he estado muy contento de poder compartir y recibir la energía esto es un audio para la apertura del del show del tour por estados y te voy a hacer un freestyle pronto voy a estar en chile argentina y en uruguay voy a estar en montevideo también por buenos aires y en el caupolicán voy a estar no le digan a nadie o mejor no dejen la voz que va a estar bien cabrón voy a lanzarme quizá una improvisación lo importante es que ruedes la huevada y si todavía no tienes pues que compres tus entradas porque es verdad es la primera vez que voy a demostrar mi estilo va con fe va con fe cualquier cosa aunque eso ya es más trabajo todo eso es trabajo yo mandando audios para para trabajo para mostrar fechas pero cuando hablaba con la primera vez que entrevisté que conversé con Jace me decía que el proceso creativo del freestyle es distinto o sea no es como cuando escribes una canción que le das a la manito y te sientas y pones un beat si yo te digo por ejemplo no es que te lo voy a decir ahorita pero te digo tírame algo ahorita vas y fluye eso si no sé que quieres que te diga una frase rapeada como aquí en la lengua andas con la lengua sacada cual es el color rosada la veo está apretada tienen los dientes de aquí las carillas montadas los dientes de mentira loca como Shakira así ponen la cara las evas cuando me miran son demasiado extrañas se ponen medio exóticas y a veces la situación es muy cómica se ponen medio extrañas me saca la lengua y luego yo le digo a ver si el tiempo me mengua yo no le digo tregua pero siempre me saca la lengua no es un caballo sino una yegua no sé muy bien aplausos digitales porque no tenemos portátil acá está legal está legal y no y no dices en algún momento uy uy o sea no hay una sensación de urgencia de estrés de saber cuál será la siguiente palabra sí claro no te quedas sin nada y recurres a una a una rima más básica no hay un sentido del ridículo que te que te salde una alarma que digas la voy a cagar y voy a quedar mal no 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 solo que no va a ser buena y ya pero exacto nunca ridículo nunca 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 para ir cerrando ¿con qué artista te gustaría hacer una colaboración? ¿vas a cerrarlo con Jace o no? acá coño yo admiro mucho a Jace por favor porque pues lo conozco pues porque yo soy muy fan del freestyle obviamente y pero también vi lo que realmente me gustó y lo que me llamó más la atención fue que tiene varias canciones súper cool reloj vital y que tiene su proyecto y que tiene su proyecto audiovisual y musical ahí andando y eso es lo que lo va a hacer realmente pues como te dije la historia que te conté de mi mismo siempre cuando empieza tu carrera a lo mejor Jace puede ser que se yo el artista peruano que tanto han estado esperando porque si nunca he visto que aquí en Perú haya como una súper estrella peruana si lo que lo más cercano que hemos tenido en eso creo que ha sido Jan Marco ¿lo ubicas a Jan Marco? es un cantante digamos que ha llevado su música por diferentes lugares sobre todo compositor la ha escrito pues a Emanuel pero efectivamente hay algo y yo siempre me lo he preguntado que hace que nuestros artistas musicales sean muy locales y no necesariamente bueno hace muchos años fue Ima Sumac una cantante espectacular pero estás hablando hace 40 años pero todo es muy sigue siendo muy o sea tú preguntas por Ima Sumac a la gente de 40 años hace 40 saben quién es claro pero no ahorita ¿no? no y de repente aquí en Perú porque a nivel internacional no sé qué pasa yo tampoco siempre me lo he preguntado pero si sueño o sea obviamente espero y aspiro y estoy seguro de que va a suceder de que va a venir alguien con el que la gente se va a sentir identificada y van a decir este es el nuestro este es el nuestro este es el nuestro nuestra súper estrella claro porque pasa en los países alrededor ¿no? este Colombia debe ser el mayor exponente o sea en Medellín es más Argentina, Colombia, Puerto Rico Medellín eso Medellín como ciudad eso es una locura México en Venezuela está Cancerbero tú ahora estás saliendo mucha generación Cancerbero es como el papá de de este género ¿tú sientes que es como un respeto así arriba? no sé si como el papá lo que pasa es que es que además su historia él es el papá él es el papá de los papás pero el papá de una cultura y cuando te hablo de esa cultura te hablo de la cultura hip hop la calle hip hop es la cultura hip hop y hip hop es un movimiento una cultura y un estilo de vida entonces Cancerbero es la persona hispanohablante más importante dentro de la cultura del hip hop latino entonces por eso es que es el papá porque fue una guía nos dijo yo lo hago con esto del rap pero yo no estoy él era él era un rapero súper ultra mega hard así hardcore heavy y no le paraba bolas a que tú hicieras reggaetón o que tú hicieras cumbia y hay gente que no tiene ni la mitad de su nivel y anda separándose de las otras personas porque este hace reggaetón o porque este hace reggaetón entonces no seas ridículo este tipo llegó para para mostrarnos una luz y un camino diciéndonos júntense hagan un movimiento échenle bolas y antes las redes sociales utilicen las redes sociales como poder y vamos a apoderarnos de este pedo porque Venezuela tiene mucho mucho poder mucho nivel eso fue lo que a mí me inspiró y también a mí como persona me ayudó mucho existencialmente hablando yo diría que parte mucho de mi filosofía de niño fue inducido por las canciones de Cancerbero porque cuando él fallece tú eras chiquito tenías cuantos 16 pero el Cancerbero explota y eso también el fenómeno Cancerbero que se vuelve todo un super ultra mega ícono pero nosotros ya conocíamos a Cancerbero desde 2010 2009 11 12 13 ya en 2014 15 ya Cancerbero estaba pegado ya era como que si me entiendes como que en Venezuela como que ay si ya todos saben quién eres se muere y se vuelve una cosa loquísima y aparte la forma en que muere termina contribuyendo con esta historia de leyenda porque capaz eso eso fue lo que también le da ese estigma ese enigma que nunca se esa cosa que no se aclara si es que fue un asesinato o fue qué pero pero hasta en eso es como un legado que deja muy fuerte no si 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 pero pero eso como te digo para no seguir como que redundando él es el papá de una ideología él es el papá de una ideología y nosotros somos como más puertas si al final antes de Cancervero también estuvieron Chino y Nacho y Chino y Nacho son la prueba de que de que también en la música urbana tenemos demasiado potencial y que podemos romper con todas las barreras y antes también estaba Oscar de León y también estaba Franco de Evita y también está Montaner Simón Díaz o sea tenemos con qué guapiar con la historia sí sí había una banda cuando yo fui a Venezuela a jugar básquetas así como Servando y Florentino claro Cristian Castro sigue sonando o sigue existiendo la banda Caramelos de Cianuro ¿te acuerdas de esa banda? Caramelos de Cianuro por supuesto me encantó yo fui con menos 15 años desorden público me pusieron ese disco y me reventó la cabeza los amigos invisibles los amigos invisibles eso es una locura fanca la vena arriba tenemos mucho tenemos mucho o sea gracias a Dios tenemos la bendición de que sí somos un país que exporta talentos pero que gracias a nuestra situación política y nacional social cultural también pues hemos ido decayendo las oportunidades pero eso no evita no apaga el talento o sea no se puede tapar el sol con un dedo entonces nosotros yo no nos consideramos una puerta una puerta para los demás igual que va a pasar cuando venga la próxima superestrella peruana esa persona lo que va a hacer es que la gente de Perú diga epa que estábamos haciendo todo este rato teníamos que hacer que nuestra gente fuera súper famosa afuera vamos a decir que los peruanos somos la verga que es lo que pasó en Argentina lo que pasó en México lo que pasa en Colombia hay una identidad nacional apropiación cultural sí tal cual aquí es raro porque aquí siento que sí la hay pero tal vez como te digo es muy localista por ejemplo en el documental este de no sé en Perú ha tenido bandas de rock como los psychos o sea cosas fuertes los psychos dicen que inventaron el punk o sea antes de el punk sex pistols o sea hay un nivel pero es real cuando tú lo ves ves que falta algo de exportación y no entiendo efectivamente de dónde viene y la apropiación cultural también no es algo netamente nacional también es internacional es decir depende mucho de la música si nunca hubiésemos sabido el significado de la palabra tusa o bellaqueo que son una colombiana y la otra puertorriqueña si a través de la cultura de la proliferación cultural de los memes o de la música o de los videos de la película la gente se diera cuenta ahora un peruano un venezolano puede joder diciendo imitando el acento paisa o imitando el acento puertorriqueño eso tiene que pasar con los países cuya apropiación cultural no ha sido exportada tan difundida tan exportada exacto nosotros tenemos como que ajá si nosotros decimos marico de pana chaman eh brother tenemos que de verga si aquí causa pata cuando yo fui a venezuela me acuerdo estaba en la casa en el carro de la señora y del chico que me estaba hospedando y la señora le dijo estoy muy arrecha contigo ajá sabes que acá arrecha es otra cosa es una corta es directamente sexual horny y yo tenía 15 años puta me metí un cague o sea me sentí incómodo porque me miraron como diciendo eres idiota de que te ríes disculpenme en mi país o sea le estás diciendo a tu hijo que básicamente te lo quieres claro claro estoy muy horny contigo es una cosa un poquito un poquito extraña esos límites no se cruzan pero es hermoso cuando pasa eso que tú dices esa apropiación cultural que creo que en algún momento nos va a llegar y seguramente será más temprano que tarde claro claro porque talento hay hermano en toda Latinoamérica y cada día se abren más puertas así que por eso cuando tú me preguntas qué somos nosotros y que no soy yo solo somos varios que estamos trabajando ahí somos una puerta para lo que venga para inspirar también incluso a los peruanos a todo el que se vea reflejado en nuestra historia hermano un gustazo conversar contigo conocerte espero que te hayas sentido a gusto también y nada que la rompas ahora en el parque de la exposición donde ya la rompiste de hecho en este en este lunes sábado vengo del futuro micro rompió partió tres mil personas en el parque de la exposición gente gritaba otra otra que siga que siga claro que sí gracias mi hermano espero que te hayas sentido como en Perú y que vuelvas pronto que vuelvas pronto porque está bueno que se siga difundiendo todos los géneros y trayendo buena onda trayendo gente que tenga algo que contar amén mi hermano para cerrar ¿cuántos libros te lees normalmente? wow siento que has agarrado los libros no si los he agarrado ahorita tengo bastante rato que no me siento con uno pero sí me he leído por ahí no sé en mi vida o sea uno al mes mínimo tuvo una época lo que pasa es que imagino fue una época pero ya ahorita no estoy leyendo tanto pero ya la exprimiste sí no tuvo una época que estaba fastidioso estaba así estaba ratón de biblioteca te lo juro pero eran temas muy esotéricos y filosóficos y sí ese tipo de lectura ya cuando me tiraste la de Pangea África dije está leído yo soy una esponja de retención de todo yo escucho una canción a los 5 años y escucho un pedacito y ya yo me la voy a saber el movimiento la escucho una sola vez ya yo me la voy a saber escucho una información de algo curioso que a mi cerebro le pareció como que información inútil que puedes tener toda tu vida retenida venga para papelera entonces sí tengo me gusta mucho compartir eso soy ese chico fastidioso sabiendo que te dice algo que tú jamás te imaginé te imaginaste que era verdad hay que saber hay que saber hay que saber la información es herramienta y la herramienta es trabajo como por ejemplo no puedes decir no puedes decir la letra P sin sin no tocar tus labios sin tocar tus labios intentalo perro trata de decir trata de decir Pepe sin juntar los labios eh Pepe no imposible no se puede si se puede a ver Pepe le dices a un ansioso algo que no lo va eso es algo que nadie te va a decir jamás yo soy esa persona pero es esa persona que me prueba que te puedes lamer el cobo seguro y que encuentra una manera de chuparse el cobo eso es menos probable que decir Pepe con los labios juntos intentaré chuparme el cobo maestro un gusto gracias a ti mi hermano por el espacio que Dios te bendiga y un abrazo a todos mis hermanos así de triunfando nos vemos chao si te ha gustado esta conversación y quieres ver más suscríbete a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles tenemos 3 categorías con diferentes beneficios y ahí vas a poder realmente conocer al 100% a todos nuestros invitados ponemos cosas que no podemos poner aquí por diferentes motivos y la idea de esta comunidad es abrirte la puerta a ti para que entres y seas parte de lo que pase en el estudio es una comunidad donde no guardamos absolutamente nada así que espero que te unas que puedas apoyar este proyecto y que seas parte de la comunidad premium de la lengua ahí nos vemos esto es La Lengua auspiciado por Cambista la primera casa de cambio digital del Perú Lenovo Smarter Technology for All Betson tu sitio de apuestas online que se nos vemos que se nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.